Solo hay algo capaz de tanto daño causar y es el cataclismo de Katwa Y esto que dejo confirma mi temor, es de mi obsequio para Adrien y está Adrien se espumó y Katwa llegó, seguro busca su protección Por eso lo que pienso, lo que sospecho, es que un supervillano a ellos quiere hallar Mi presencia es vital, proteger no es esencial, él es mi secreto amor Y con todo el poder yo te salvaré, eres tú mi secreto amor Aunque no sepas quien soy, siempre ahí estoy, eres tú mi secreto amor Que alias al saber la verdad como es, por eso eres secreto amor